¿Qué es la reunión anual de la Universidad Nacional de Entre Ríos? Y nosotros, bueno, venimos a acompañar y a verificar su cumplimiento. En este caso se han implementado medidas ya sea en el área administrativa de patrimonio, compras y contrataciones, en el área de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de Extensión Universitaria. Es decir, el armado de estas reuniones a partir de un acta y de determinadas observaciones que hace la unidad de estudio interna, bueno, en este ámbito se ven las medidas que implementa la universidad con la participación, por supuesto, del señor rector, de la auditoría interna, de la gran parte de los, en este caso, decanos que están involucrados en la temática que se toca y nosotros. Todo esto se enmarca en una política decidida por si gente del control contributivo. A partir de ahí, esta es una de las herramientas que está basada en una resolución nuestra que es la número 36 del 2011, que crea los comités de control y otras cosas, pero dentro de esa resolución hay un anexo que es específicamente la creación de los comités y a partir de ahí, bueno, en este control contributivo tratamos de mejorar el sistema de control interno de la universidad que es nuestro objetivo como órgano rector del sistema de control interno a nivel nacional. La respuesta de la universidad es positiva, ha siempre esforzado tanto desde la parte administrativa como desde el área de rectorado en tratar de implementar todas las medidas que han sido señaladas por la auditoría interna y en su caso por nosotros, por la Sindicatura General de la Nación.